¡Oh! Segundo evento con Lin. No me gusta la menta. O sea, siento ahogarte la felicidad, pero no me gusta la menta. Ha desfallecido. Ha desfallecido. ¡Uy! El Nyongen ya empieza a darse cuenta. Mira, incluso está ayudando a su nieta a conseguir pareja con lo del picnic. Buena excusa. Ah, fijaos que listo es. Me cae bien el abuelo este. Me cae bien. Lo sabía. Lo sabía. Claro, es que nos han salido diamantes, berilio y tal. Si en este nivel todavía no nos daban la procesadora... Mejora moderada de la calidad de los cultivos. De los cultivos. Será de... De los cultivos. Ah, si le he dado agricultura. Nada, nada. A ver. Extraer mineral... Ahí está. Es la marca de que esta es mi isla de los animales. Tal cual. Por cierto, ¿tengo plata? Sí, pero no bastante creo para... De hecho, recuerdo que hubo un seguidor que me preguntó... Si yo tengo un animal dentro de las instalaciones y muevo las instalaciones... ¿Qué pasará? ¿Pierdo el animal o...? Vamos a comprobarlo. Todos los animales se desagruparán. Los objetos se retirarán. Venga. Me arriesgo, ¿eh? Y la gallina no sé dónde está. No tiene ni idea de dónde ir. Vete a casita, anda. Está perdida cuestionándose el sentido de la vida... Sin su hogar. A ver... Una herramienta... Ha mejorado dos veces. No se romperá con bloques sólidos. Venga. Y el siguiente ya es martillo de oro. Uh... Tarta de queso. Dame tarta de queso. Eso no es tarta de queso. Me han estafado. Me han traído el menú de otro. Míralo. Ya, pero sí. Todavía no he hecho lo de los bancos que me dijiste. Ah, vale. Creo que es por amistad. Debemos de haber completado ya el primer nivel con él. Una mascota. Bueno... De hecho, una mascota. No es mala idea. No es mala idea. ¿Podemos elegir la mascota? La primera opción es una vaca Un delfín Hombre, vamos a elegir la vaca, ¿no? Esto no sé si es solo un evento O realmente vamos a tener una mascota vaca Mira, nos hemos sacado algo de dinero ahora Con las fichas estas ¿Y aquí qué me pedía? Oye, si venga un rubí A ver si con la tontería voy a hacer los 20 ladrillos ¿Ya hago esto? Vale, pues perfecto Yo aquí puedo entrar por aquí Sin ningún problema Tocar las campanas Vale, pues sí, de momento Vamos a dejar ¿Veis? Eso es lo que yo no quiero que pase Quiero que esto sea una zona limpia Para que puedan pastar Pero con estos no... ¿Dónde se ha metido la oveja? Creo que se ha... Están volviendo a entrar, ¿no? Sí Estoy en el 29 A ver ¿El 30 será el límite? ¡El 30 es el límite! Lo hemos descubierto En la segunda mina Donde podemos extraer plata El límite es 30 Ah, hemos desbloqueado un sitio especial Pensaba que iba a darme una recompensa ¡Ostras! ¿Dónde me ha llevado? ¿Eso de ahí era un cangrejo? ¿Eso de ahí era un cangrejo? Las cuevas de lava Las cuevas de lava son un lugar especial Donde siempre hace mucho calor Y en donde en poco tiempo Te verá sudando la gota gorda El don de magma Jugará minijuegos contigo Ah, vale O sea que es otro minijuego Como el de las nubes ¿Veis? Es un cangrejo Bueno, ahora mismo estoy en las últimas Como podemos salvar con compás Para volver aquí cuando queramos No hay problema Y ahora tengo que guardarme Donde guarde la lana Con aquí La primera No sé si me va a pedir Dos de lana por uno O... Ahora veremos Pues sí Dos Trescientas Trescientos y pico Por las calabazas Casi diez mil Nada mal Trescientos y pico Me imagino que el carbón refinado Debe ser mejor que no El carbón a secas ¿No? Cinco días Bueno No sé tampoco es mucho Mira, tenemos los tomates Para cosechar Un siete mil y pico Como se nota que Ahora ya estamos empezando A ganar dinero De verdad Anda ¿Has venido a verme otra vez? No sé O sea que el espíritu Se llama Se llama Dama espíritu ¿Se transformará o qué? Ostras Vaya cambio A ver Por fin sabremos Que hace el santuario El espíritu Ha recuperado su poder Puedes usar los puntos De duende Para recibir sus bendiciones En el santuario Al recibir una cantidad Determinada de puntos Se desbloquean Nuevas bendiciones Ah, vale Veamos a ver Que tenemos aquí No puedo darle regalos A ver Ah, podemos Usos restantes Ah, o sea Que solo puedo pedir X cantidad de veces Vale Ah, mirad Campillo Anzuelo Chef Estos deben ser Los duendes Que me faltan Productos de mejor calidad Ah, que se puede volver A pedir Claro La primera vez Solo tiene un uso La se Vale Desbloqueo ya Todos los que hay Y Voy a meterme Más la resistencia Máxima Si podría hacer Más cosas Parece que Después de Cada vez Se duplican Los costes 10, 20, 40 Luego me imagino Que serán 80 160 Wow, mirad Sí Ey, no hemos acabado Aquí unos extras Recuerda dejar tu like Presionar el gran botón rojo A su derecha Si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego En directo en Twitch Es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras Tienes los enlaces De mis libros Y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo Tienes los enlaces